Buenas tardes Lucas, bueno, preguntarte cómo te encontrás luego de la lesión que te dejó fuera y no pudiste debutar en Superliga, contanos un poco. Hola, buenas tardes, bueno, estoy bien, la verdad que estoy muy bien, me siento bien, la rodilla está estable, de la cabeza sobre todo también estoy muy bien, entonces ya en la cuenta regresiva para ver si me puedo incorporar con el resto de los compañeros. ¿En todo este tiempo te apoyaron tus compañeros durante la etapa muy complicada que tuviste de tu llegada al club? Sí, sí, sin lugar a dudas siempre lo remarqué, tanto mis compañeros como los dirigentes, que de un primer momento se hicieron cargo de todo, la verdad que fue una preocupación menos y la verdad que a uno eso lo hizo sentir muy bien y me dio mucha fuerza para afrontar estos 6, 7 meses que sabía que iban a ser muy duros. ¿Qué sensación de tener esta primera semana que tuviste de la pretemporada del 2019? ¿Qué te dijo Gastón durante todos estos dos días? La verdad que una sensación hermosa porque me volví a poner los botines después de 5 meses y medio y la verdad que ese día fue un día muy importante para mí, así que voy a estar siempre agradecido a Damian, a Nacho, a los médicos que la verdad que están haciendo un trabajo para conmigo excelente, así que solo quedan palabras de agradecimiento para ellos y bueno, con Gastón no hablé, digamos así personalmente, pero sí nos cruzamos en la práctica y me da su palabra de aliento, tanto él como los demás miembros del cuerpo técnico, así que bueno, eso también está bueno para uno. Pensando en lo que se viene, los próximos compromisos amistosos de verano y por medio y el reinicio de la Superliga contra Tigre el 26 de enero en Victoria, ¿cuáles son tus expectativas y cuáles piensas que son las claves para obtener el primer triunfo de este año? Yo pienso que hay que ir día a día, estamos trabajando muy duro, muy bien, estamos con un sistema de juego que al principio cuando llegaron ellos lo implementaron, ahora lo estamos volviendo a hacer, la idea está buena, hay que convencerse de que todo va a estar bien y bueno, afrontar sabiendo ya que el partido con Tigre es un partido clave para nuestra permanencia, así que bueno, hay que ir con mucha responsabilidad y estar muy metido. Bueno, en nuestro espacio desearte lo mejor en este año y que bueno, puedas debutar con la camiseta de San Martín en Superliga. Bueno, muchísimas gracias, ojalá Dios quiera que ese deseo se haga realidad y bueno, gracias por acompañarme siempre.